El subjuntivo, que es el que trae por la calle la amargura a la gente, cuando tiene menos, ¿vale? Tiene tres nada más. Tiene presente... ¿Cómo? ¿Cómo que no? Pero vamos a ver, no hay quien lo entienda, no. Yo cuando... cuando di esto... A mí no me dijeron que lo tenía que entender. A mí me dijeron, tú te la aprendes, y te la aprendes, y te la aprendes, y ya está. Y luego lo entendía. Luego, hoste, pobreza, pues esto es pasado. Y el otro es más pasado. Y luego, tienes aquí el pretérito perfecto compuesto. Pero hay un truco muy bueno para entender esto. Hay un truco... Es decir, yo habría cantado... Está mal dicho, ¿no? Eso sería... Yo... Yo... No, no. Es condicional. Yo habría cantado. Ah, claro. Que puede ser en pasado también. Ahora, sería... Si yo hubiera cantado... Es condicional en pasado. Entonces, si yo hubiera cantado... Pretérito perfecto compuesto... Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo... Y... Futuro perfecto. Me torciste. ¿Qué forma verbal es... Se me rompió el condón? ¿Qué tiempo? Rompió el pasado, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Se me rompió el condón. ¿El qué? Esta, esta lo tiene que hacer... Porque están haciendo un vasilerato. ¿Qué tiempo verbal es... Se me rompió el condón? Pretérito perfecto. Que mal, ¿eh? No tenéis ni idea, ¿eh? Preservativo imperfecto. Vamos a ver. El subjuntivo... Es para deseos. ¿Vale? Cuando tú quieres algo. Entonces... O algo vaya a pasar. Pero no ha pasado todavía. Entonces... De cante yo diría... Cuando yo cante... Seré número uno en las listas. ¿Vale? Cuando yo cante... Seré número uno en las listas. Ahora, el pretérito imperfecto es... Cantar o cantarse. Que es que... No lo vas a hacer seguro. ¿Vale? Sería... Si yo cantara o cantase... Llegaría el número uno. Pero como no voy a cantar... Esto es igual que en inglés el condicional. Y el futuro... Que no se usa. Es que no se usa. ¿Vale? En el español normal... Tú el futuro subjuntivo... Mucho no lo usas. Ah, porque sería cantare. Yo cantare. Después de que yo cantare... Podría decir... Pero yo te digo... El futuro subjuntivo... Es muy raro que aparezca en un texto. Y las compuestas... Yo las veo muy fáciles. Haya cantado. Que yo podría decir... Cuando yo haya cantado... O sea, cuando yo haya terminado de cantar... Pero hay que ver un poco imperfecto. Si yo... Hubiera o hubiese cantado... Y el futuro perfecto... Hubiera cantado. Esta parece menos que... Que nada. Pero bueno. ¿Vale? Bueno, ¿qué? ¿Cómo aprendo yo esto? Hay que ver un saludo. Bueno. Yo le veo cierta lógica. Cuando yo cante... Si yo cantara o cantase... Después de que yo cantare... Yo haya cantado... Yo hubiera o hubiese cantado... Igual que esto... Y yo hubiera cantado... Igual que eso. No... Yo no le veo ningún... Reconocerlo. Porque es decir... Yo cante... Primera persona... El singular... De no sé qué... No sé cuánto. De presente... De subjuntivo... Del verbo cantado. Ah, y me falta... El imperativo... Que es otro. Que solo tiene dos formas. ¿Vale? Porque tú solo... Puedes ordenar a alguien que está ahí. Bueno. También hay tercera. Canta... Tú. Cantad vosotros. Sin embargo... Hay otras familias... De lingüistas que dicen... Que lo demás... Lo de él también. Ay... Que el perro no come. Que coma ya el perro. Que cante ya el niño. No está... Pero es como una orden indirecta. Pero el imperativo cante... No, no. Yo canto... Tú cantas... Él canta. No es presente. Sería cuando yo cante... Como el presente subjuntivo. Pero le están dando una orden... Que canten niños ya. O sea que el imperativo es por ordenar. Que canten ellos. Que se vayan ya. Y luego también el imperativo de nosotros. Pero yo ya te digo que cantemos. Vengadores... Vengadores reunidos. Imperativo. Asumbo. Tiquitín. Tiquitín. Tiquitiquitiquitín. Tiquitín. Tiquitín.